W-oh-oh-oh, vean hasta la muerte, baby Ozuna, el negrito caro Ya traté de manejarme pero tú no cooperas, tú no cooperas Con eso que tú haces su amiga yaquera, amiga yaquera Mmm, de noche te da Ganaste de verme más Pa' chinarme el fumar A la una te rato y a la tuyo te parto Tres de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' qué estoy A la una te rato y a la tuyo te parto Tres de la mañana me chingando borracho Tú te pones más diola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti todo No te pones bien borracha pa' que ya te parta Me lo reza pa' que yo me vaya en alta Es bella, aquí te lo resalta De medallos con el culé, Santa Marta Tírame No escuches lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere y solo Tírame Los diamantes todos son tuyos Aunque tenga mil mujeres y tú lo sabes Por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Mi mimi lo borraste mientras tú lo botaste El viernes siendo la chaqueta y tú piqué que superaste Eh, 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 eh Johannes A la una te rato y a la tuyo te parto Desde la mañana un chingo ando borracho Tú te pones más que horas cuando te pongo a vuestra Aquí estoy, aquí estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo pusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me vendiste Y me divayaste pa' lo mostrar que te enchilaste, bebé Sé que tú misma te fijas de todo lo que antes Porque ha sufrido cuando nunca la merecía Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor, nos chingamos siendo amigos Ya viste con que viste el angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo tapé, toda la mía quité por nico Hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido Rica, mi amor, a ti nadie te quita el frío Y no sé qué es, se siente bien K PLAY, me rajó como te va Anuel, Anuel Dicke disobed Dami Music Oh, 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 oh